Ya ni siquiera nos parecemos, en el mismo lugar no nos vemos Si me conocías en aquellos días, lo siento pero no nos conocemos Ese yo que conociste ayer, lo siento pero tuvo que morir De nuevo yo tuve que nacer, así que entiérrenlo Ese tipo que ayer yo fui, tuvo que quedarse en el ayer Ese hombre ya murió, así que entiérrenlo, entiérrenlo Si ese ya murió, entiérrenlo, ese ya no soy yo Entiérrenlo, el viejo falleció, entiérrenlo, esto me cambió Así que el hombre viejo entiérrenlo, entiérrenlo, ese ya no soy yo Entiérrenlo, el viejo falleció, entiérrenlo, esto me cambió Así que el hombre viejo entiérrenlo Voy a ver claro si no lo sabía, Dios hizo su parte, yo hice la mía Te digo de tu corazón que yo lo intentaba pero no quería El hombre viejo bien me caía, la pasaba en oscultos los días Pero ya lo que yo no decía es que existía pero no vivía Y es que era un mentiroso y pa' resumir lo hecho Con la palabra tuve que darle por el pecho Y aunque murió querer resucitarla cada rato De ese mundo en plan, plan y ese charlatán remato Lo único viejo que quiero en mi vida sin duda es la hacienda antigua No te hablo de ropa o de juicio, mucho menos de cosas ambiguas No me entiendes, averigua cuando el espíritu se activa Yo no soy Simón el que pesca, soy Pedro de la Primitiva Cambié mi corona de flores por una corona de espinas Hace 20 años fui crucificado, mi dolor se fue sin morfina Tú quieres ser Pablo Escobar, vendiendo sustancias pa' la adrenalina Yo estoy como Pablo de Tarso, con mis vencedores, produjo en la esquina Cierren la bóveda, que no hay novedad, el viejo se va Soy un muerto que camina, pero mi esposa no está viuda Tírale tierra sin discurso, no lo para ningún recurso Jesús consultó que me dio el otro choque y de nuevo fue un kilo de opulso Viejo, no abogue, no hablas que contigo dialogue Que yo ando enfocado con Ander y Manny con agua pa' que tú te ahogue Venimos con el Nico M, para decirle que al Nico Demo Que mi corazón ya no teme, nací del agua y no me quemo Ese yo que conociste ayer, lo siento pero tuvo que morir De nuevo yo tuve que nacer, así que entiérrenlo Ese tipo que ayer yo fui, tuvo que quedarse en el ayer Ese hombre ya murió, así que entiérrenlo, entiérrenlo Si ese ya murió, entiérrenlo Ese ya no soy yo, entiérrenlo El viejo falleció, entiérrenlo El viejo se fue pa' lo yo, no se pala, no se graba Si no es pa' tu desarrollo, tápalo, tápalo, tápalo Que se se mure en el agua, traigan la fúnebre guagua Satán que se busque un paraguas, no es cuestión de suerte Entiérren a aquel hombre fuerte, ey Mi familia no lloran, están felices, celebran mi muerte, ey Ahora lo sustituye, aquel que vive y que fluye Ese que nada destruye, hasta la tormenta le huye Huye, 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 resucité en un solo día Aquel que bebía, odiaba y tiraba, murió de sequía Curado por la llaga de aquel que hablaba, el profetizaía Muchos le llaman Mesías, ha dejado la tumba vacía